Muy buenas noches para todos. Hoy 12 de febrero del 2024. Vamos a iniciar nuestra sala de ciencia del día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en entender cuáles son esos principios que tenemos que entender desde la epigenética. Cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de principios que están enfocados en la longevidad de nuestro cuerpo. Hay un área de la medicina que se llama epigenética y hoy vamos a hablar de ella para entender cómo es que funcionan estos conceptos de la epigenética. Les doy un cordial saludo. Las personas están conectadas ahí. Juan Carlos desde Medellín. Leila Mar, Medellín. Para Julia en la ciudad de Lima, Perú. Otra líder importante por allá. Carmencita Garzón desde Bogotá. Un cordial saludo para todos. La gente que está conectada en Lima, Perú. Bienvenidos. Jessica Paola, Jorge Andrés, ayúdame con tu micrófono. Georgia Doralba Vargas. Ahí. Vamos cerrando los micrófonos. Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, Kenny Rincón. Bienvenido. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Para esta sala de hoy hemos preparado una presentación especial. De hecho, quiero hoy compartirles desde mi visión cómo llegué yo a esta industria, ¿no? Yo vengo de trabajar en el mundo de investigación clínica por más de 20 años y yo no creía en muchas cosas que me hablaban de la compañía Nuskin. Para mí era un formato nuevo y yo pensaba que hacía parte de otro grupo de empresas donde se hacen cosas que no se hacen bien hechas. Entonces yo realmente no entendía qué había detrás de Nuskin. Yo pensaba que esta era una compañía que vendía cremitas para las arrugas y con el tiempo me fui dando cuenta del valor y de la importancia que hay en esta compañía. Entonces me tomaron en tiempo cerca de ocho meses en entender qué había detrás de la organización y hoy les voy a contar esa historia. cómo desde el mundo clínico donde yo vengo, desde la investigación de población, cómo encontré un camino que me permitió encontrar productos de alto impacto para ayudar a prevenir el desarrollo de la enfermedad. Ahora lo van a entender para los que vienen por primera vez. Entonces vamos a arrancar por esta presentación. Déjenme presentarme. Mi nombre es Héctor Romero. Dejamos si ahí pueden ver esto. Mi nombre es Héctor Romero. Trabajo hace muchos años en el mundo de investigación clínica. Lo que hacemos en el en el trabajo del día a día, yo trabajo la mitad de mi tiempo en una compañía que se llama Nutri Genética. La otra mitad de mi tiempo se la dedico a equipos de Nuskin que estamos organizando en Latinoamérica. Capacitarlos, enseñarles, formarles. Hago esta sala de ciencia abierta para todos los equipos que están en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, he trabajado por más de 20 años en Colombia, Ecuador, Perú, México, desarrollando estudios clínicos. Soy experto en tecnología médica. Tengo estudios en epigenética y me he vuelto un experto en los últimos cuatro años en longevidad celular. De hecho, he estudiado en en fuera de mi país y con mentores importantes. Uno de ellos, el doctor Josep Cham, quien es nuestro director científico. Pero he estado, por ejemplo, trabajando proyectos en en un instituto en Italia, en Milán, donde se trabajan pacientes con cáncer a través de terapias de alimentos orgánicos, con un gran médico peruano que se llama Sacha Barrio, que es un médico enfocado, bueno, realmente es francés, pero radicado en Perú de padre peruano con el doctor Sacha. Hemos hecho muchos estudios de longevidad celular y entender cómo funcionan esos principios. Él es un experto y un maestro en todo lo que es fitobotánica. Entonces, desde ese camino, quien les habla, y lo digo con muchísima sencillez, quiero que vean con mucho profesionalismo lo que representamos como compañía. Porque yo llegué en un momento importante en mi vida a conocer esta organización con mucha desconfianza. Yo les voy a quitar esos miedos con lo que les voy a contar. Y en ese caminar, en todo ese recorrido que he venido desarrollando por más de 20 años, para que lo entiendan fácil, llevo 20 años estudiando en Latinoamérica cuál es el origen de la enfermedad. A eso llamamos estudios clínicos de población, entendemos personas, hacemos seguimientos sobre ciertos medicamentos. Y aunque yo trabajo en esta industria enfocada en investigar, soy antimedicamentos. Y esa es una de las razones por las cuales estoy conectado con Nuskin y con PharmaNex, esta división que permite ayudarnos. Entonces, con esa introducción, quiero que vean con mucho profesionalismo lo que representa esta compañía en el mundo. Mire, yo empecé en el año 2001, esa foto que estás viendo ahí, es cuando estaba llegando a Perú. En el 2001 empezamos a desarrollar estudios de población. Recorrimos y entendimos un poco cuáles eran los hábitos de acuerdo a diferentes regiones. Empezamos a clasificar cuáles eran las enfermedades más recurrentes, diabetes, hipertensión, prediabetes, las pruebas cardiovasculares que cada vez aumentan las enfermedades a nivel cardiológico, el mismo cáncer. Y todos esos estudios los desarrollamos por mucho tiempo. Hicimos alianzas con instituciones importantes del país. Es un poco de mi historia para que entiendas cuál es mi conexión y esa validación importante que tiene Nuskin. Entonces, en ese estudio para el año 2002, que es esa foto que tengo ahí, me hice un primer cuestionamiento porque yo decía cómo es posible que la medicina avanza a pasos agigantados. Estoy hablando de la tecnología médica, estoy hablando, la medicina no para de investigar. El problema que tiene hoy el mundo no es el mundo clínico, no son los médicos. El problema que tiene el mundo tiene que ver con lo que nos venden para tratar de curar las enfermedades. Ahí es donde está el problema. Entonces, una gran conclusión de lo que pasó allí es que me di cuenta que las patologías, después de 12 años de investigación, eran las mismas en las mismas zonas. Después empezamos a ir a México, después empezamos a ver temas en Ecuador. Y somos un laboratorio que hace investigación en varias ciudades, en diferentes enfermedades. Entonces pasó algo y quiero salir a conversarlo con ustedes de una forma inteligente. ¿Qué pasó? Que ahí me di cuenta que el origen de las enfermedades que hay en Latinoamérica y en una gran parte del mundo tienen que ver con las mismas causas. Y las mismas causas tienen que ver con el nivel de toxicidad que hay hoy en el mundo. El nivel de tóxicos que hay en el mundo están en los alimentos. Está en... Y cuando digo alimentos, no estoy hablando de los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos son los que nos van a salvar de toda esta catástrofe que lleva hoy el ser humano. Hablo de esos alimentos que nos venden en el mundo procesado. Nos dimos cuenta que el azúcar es un veneno brutal, el azúcar artificial que está en las bebidas gaseosas. Estoy hablando del 2012. Nos dimos cuenta que evidentemente los hábitos de una persona influyen en lo que tiene que ver en su salud. Y luego nos dimos cuenta desde la genética que genéticamente venimos predispuestos. Entonces, si en la familia de alguno de ustedes piense, pues respondanse esto mentalmente. Si en su familia hay algún antecedente de enfermedad repetitiva, pongamos un ejemplo como Teresita, un nombre ficticio. Teresita en su familia ha visto la diabetes en su bisabuelo, en su abuelo, en su mamá, en su papá y en sus hermanos. Pues evidentemente hay una carga genética de predisposición. Entonces, la predisposición de la enfermedad junto a tus hábitos, en tus hábitos, ¿qué entra? Lo que te alimentas, lo que colocas en la boca, lo que haces de ejercicio, si te hidratas con agua o con bebidas gaseosas. Entonces, en 12 años nos dimos cuenta que las causas de enfermedades crónicas son las mismas en los países de Latinoamérica que tienen que ver con nuestros alimentos y lamentablemente muchos de esos alimentos es todo eso que compramos en el supermercado, que tiene químicos, parávenos, conservantes. Ese pancito famoso que te venden en una bolsa, que tiene parávenos y que tiene azúcar artificial, hace muchísimo daño, pero la gente no lo sabe ni nadie habla de eso. Entonces, para ese año que es el 2012, empezó en mi conciencia a trabajar algo, decía, algo está mal, porque la medicina en tecnología sigue avanzando, pero siguen habiendo más enfermedades, es más enfermos, más enfermos. De hecho, desde el año 2016 hasta hoy, incluyendo la pandemia, no hemos parado de crecer a nivel de diabetes. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la sala de ciencia de hoy? Hoy los quiero llevar a Helen, a Cecilia, a Elisa Herrera, a Isaías, que están ahí en la sala escuchando, a Julia Guía, que es otra líder allá en Perú, a Gladys Quintero, que está por allá con todo su equipo en México, a Martín Romero, mi hermano, que trabaja conmigo en Colombia, con este, y cuando yo vi lo que les voy a mostrar, dije, esto lo tiene que conocer el mundo. Entonces, para el año 2016, tomé la decisión de empezar a buscar suplementación o programas que estaban enfocados en encontrar alimentos de origen orgánico, generar dietas balanceadas y empezar a tratar personas para sacarlos de la enfermedad crónica. Diabetes, osteoporosis, hipertensión, cáncer. Y ahí hay más, pero la mamá de todas esas enfermedades se llama diabetes. La diabetes es la epidemia más importante que hay hoy en el mundo. Hace 40 años se calculaban 37 millones de diabéticos, hoy estamos en más de 116. Y eso, estoy hablando de América, 116 millones de diabéticos, y eso es mucho. Una gran parte de esos están en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Brasil, en México. México ahorita está liderando las estadísticas de diabetes. ¿Y por qué? Porque a nadie nos enseñan a comer bien, a nadie le enseñan a alimentarse bien, nadie se suplementa y la gente va al médico solamente cuando tiene dolor de algo. Antes no. La gente va al médico cuando le duele la muela, entonces va al odontólogo. Pero cuando va al odontólogo, la muela le avisó como seis meses atrás que ya estaba molestando. La señora va con las venas varices, ya con un dolor intenso al médico, le hacen ecografía Doppler y el médico le pregunta, señora, ¿hace cuánto tiene esto? No, hace como ocho meses. ¿Y por qué viene hasta ahora? Porque la gente va al médico cuando ya tiene el problema. No antes. Entonces, parte de esta sala de ciencia que hemos creado con mucho cariño, así ya vamos a cumplir cuatro años este año, la creé con el firme objetivo de orientar desde la parte clínica, de ayudar, de compartir información general. No podemos dar información específica, sino información general de principios que podemos utilizar para mejorar. Y lo que sucedió en mi caso es que cuando descubrí todo lo que hace Nuskin desde la ciencia, empecé a encontrar productos de alto impacto que podrían ayudar a esos programas que estábamos desarrollando. De hecho, el primer conejito de India fue mi mamá, con un producto que se llama Yudespan. Claro, a mí también me hicieron la demo de la Lumi, entonces me quedó el cachete así, y wow, increíble. Yo pensaba que eso era un producto ahí con efecto temporal. No entendía qué había detrás de eso. Me fui a la compañía como cuatro meses después. Marcela, que me invitó a este proyecto, yo no le creía nada de lo que me decía, pero básicamente porque yo vengo del mundo de la investigación de ese tipo de productos en el mercado, de los fármacos. Y como yo sé que hay en los fármacos, por eso les digo después de 22 años de trabajo, que yo soy hoy antimedicamento. Y hablo de las enfermedades crónicas. Nada de lo que nos dan nos cura. Hoy hay medicamentos enfocados específicamente en regular la enfermedad. Ok. Hoy les conté un poquito de lo que yo hago, porque quiero que entiendan cuál es esa lógica que yo utilizo. Yo también tengo amigos míos que me han dicho, usted se volvió loco, y usted trabaja, dirige centros de investigación, ha creado proyectos, y usted se va a poner a vender cremitas para las arrugas. De pronto a ti te han dicho eso y estás acá en la sala. Yo hoy quiero que salgas orgulloso de representar a esta compañía. ¿Por qué mi historia puede servir para empoderar? Si hay alguien nuevo aquí en la sala que está empezando, siéntanse orgullosos de lo que les voy a mostrar. Si hay alguien nuevo que está aquí como un paciente, que está un cliente que quiere comprar un producto, que sepa todo el valor de la ciencia que tiene esta organización. Entonces, en ese transcurrir de investigar y armando protocolos para ver, porque yo empecé a darme cuenta que en ese mundo, el de las pastillas, no habían respuestas efectivas. Entonces, empecé a buscar desde el mundo orgánico, a través de medicina fisiológica, que es otra área de la medicina, a encontrar productos que pudieran ayudar. Entonces, hay productos maravillosos que nos dan madre tierra. Por ejemplo, la cúrcuma, que nace en los Andes de América del Sur. El papá de la cúrcuma en el mundo se llama Perú. Aquí hay mucha gente de Perú en la sala. La cúrcuma es un antibiótico natural maravilloso que tiene el mundo. Pero nadie habla de eso por allá en ciertas comunidades. Pero empecé a darme cuenta que esos principios activos ya estaban estudiados por un laboratorio. Y aquí viene la historia con Nuskin. ¿Cómo ingreso entonces yo después de todo mi espacio de incredulidad a darle inicialmente valor a todo esto? Que después de estudiar, de haber hecho este trabajo de campo, de estar atendiendo personas, de estar haciendo estudios clínicos, de formar todo este proceso para el otro lado, me di cuenta que existía detrás de Nuskin un proyecto con una patente muy importante. De hecho, muchos de ustedes piensan que H-Lock está en el nombre de algunos productos de Nuskin. Es un producto. H-Lock no es un producto. Es el nombre de una patente. Y hoy vamos a hablar de la ciencia que hay detrás de nuestra organización. ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de nuestra organización? Es una gran patente. Se llama H-Lock. Valorada en 10 mil millones de dólares. No es una exageración. 10 mil millones de dólares. Porque detrás de H-Lock está algo muy importante, que es haber creado una patente que permite identificar productos de origen orgánico y la forma de colocarlos de absorción rápida para que las células lo obtengan rápidamente, es lo que se llama H-Lock. Una patente, para el que no lo entiende, es como un protocolo. Así como tienes un protocolo para fritar un huevo, primero poner el sartén, segundo poner el aceite, tienes un paso a paso. Eso es una patente. Es un paso a paso para que con investigación médica esta mega patente nos permita decir que todos los productos que tengan este nombre, si ustedes ven el colágeno, ven los productos de PharmaNex, el True Face Sense Ultra para el tema de la rosácea, todos los productos que dicen H-Lock, significa que tienen un estudio en la parte genética de los genes. Vamos a hablar de eso en un momento. Entonces tú estás acostumbrado a ver desde este lado la parte clínica, ¿no? La parte de piel, te la mostraron posiblemente en el país donde estás, en la ciudad donde estás, con este tipo de productos, ¿no? Aquí hay algunos líderes importantes del mercado, entonces, por ejemplo, Karen Palomeque, que está en Perú, una líder importante. Esto es una demostración con un producto que es Lumi Spadio, en cinco minutos. Entonces, claro, uno dice, son productos cosméticos. No, son productos de expresión genética. Ese cambio que ven ahí, en cinco minutos, no lo puedes hacer. Yo no conozco ningún producto del mundo farmacéutico o del mundo cosmético que haga esto, con productos de origen orgánico y con moléculas estudiadas en un laboratorio. ¿Ves casos como Fernando, que es un control de rosácea? Treinta días con una molécula que se llama etocin. Esa es propiedad intelectual hoy de Nuskin. O puedes tratar este tema de manchas, en estas chicas peruanas, en Chiclayo y en Piura, con productos de origen etnobotánico, que es una barra que se llama Epoch, o un gel que se llama Face 180, y Edge Love Boost, que es una tecnología que se utiliza para engrosar la piel y disminuir las manchas. Claro, pero si tú estás acá como nuevo, estás pensando que esto es estética. Y evidentemente se van a ver más guapas estas personas, porque vamos a estimular la genética de la piel. Pero el fundamento es la salud de la piel. Este es mi hermano Martín. Martín, que también está en la sala, otro gran líder allá en el mercado colombiano. Pero él empezó con la foto de la izquierda, en plena pandemia, recuerdo, porque tuvo un golpe financiero. Todos tuvimos un golpe difícil allí. Yo le decía en pandemia, mira, mientras tú estás ahí preocupado, yo estoy desarrollando un negocio en medio de la pandemia que no ha parado. Porque nosotros y PharmaNex nunca paró en el mundo. Seguíamos distribuyendo productos. Mientras el mundo paró, PharmaNex seguía distribuyendo productos por el mundo. ¿Por qué? Porque eran productos de primera necesidad. ¿Qué tres para subir el sistema inmune? Martín entró en ese momento y él se enamoró de un producto que se llama galvánica facial que le devolvió expresión juvenil. Mi hermano ahí tiene 46 años. Entonces, como estás acostumbrado a ver a Nuskin desde la belleza, hoy lo que quiero que aprendas es que Nuskin, desde la ciencia, pues esto es la sala de ciencia este, yo sé que algunos líderes me piden que esto se vuelva un espacio comercial. El fin de semana me llamaron varios teen elite de otros países que no, que hablemos de la promoción. Y lamentablemente no, para mí este es un espacio de ciencia. Vamos a hablar de lo que nos respalda. En otro escenario te hablarán de la promoción, contáctate con la persona que te invitó. Ahí te contarán qué promociones hay. Aquí estamos hablando y aprendiendo a darle valor a la marca. Y les voy a leer, esta es una descripción del doctor Joseph Chan con referencia a qué es la ciencia H-Doc. Leámoslo juntos para que sea más claro. El doctor Joseph Chan es nuestro director científico. Y aquí, lo que él plantea es que se ha logrado desarrollar en colaboración con científicos del mundo esta patente que se llama H-Doc, que se basa específicamente en el descubrimiento de las fuentes internas de envejecimiento. Si eso suena muy complejo, ahorita lo voy a explicar en cristiano. O sea, esa fuente primordial de envejecimiento es identificar cuáles son esos super marcadores de envejecimiento. Son un grupo de genes. Por eso, cuando hablo de epigenética para los que me escriben allá en mis redes sociales, lo que hablo allá que tampoco es información comercial, estoy colocando mucha información en referencia a cómo prevenir enfermedad, cosas que la gente desconoce, la toxicidad que hay en su cuerpo, cómo prepararnos en el sistema inmune. Hay que estar listos, amigos, para cualquier eventualidad que se pueda dar este año. Por ahí hay síntomas de que pueda haber otro virus dando vueltas. Pero la única forma de estar tranquilos es primero no generando miedo y segundo entendiendo que nuestro cuerpo se mueve sobre el sistema de los antioxidantes, la protección del sistema inmune. Entonces, en esa descripción de H-Lock, lo que hizo el doctor Joe Chang fue lograr identificar los grupos de los genes juveniles. O sea, en nuestro cuerpo hay cerca de 24.000 pares de genes. Y hay genes que se llaman genes de expresión juvenil. Voy a salir a explicarlo para los que están atentos si están conmigo. Estamos hoy en una clase muy importante. Voy a explicarlo de esta manera simple. Aniris León, bienvenida, otra superlíder del mercado peruano. Karen Palomeque, Yanny Vélez, por allá en Colombia, bienvenida, Yanny. Ángela Plaza, es otra superlíder. Argelio Estrada, por allá en Las Vegas, trabajando Argelio con todos sus pacientes. Luisa Granados, otra líder por allá importantísima en Bogotá. Sofía Soto, bienvenida Sofía. Bien, ya les llamé la atención. Miren, hay algo que se llaman genes de expresión juvenil. Piensen que dentro de, en la célula, en el huevito ese que aprendimos todos, dentro del núcleo está el ADN. Dentro del ADN están nuestros genes. Yo soy un gen de expresión juvenil. Y aquí a mi lado, yo tengo aquí enganchado en mi brazo otro gen que es más pequeño y no es de expresión juvenil. Y aquí a mi lado hay otro gen de expresión juvenil. Entonces, yo estoy aquí parado. Mi trabajo es ser el receptor de todo lo que la célula recoge que es bueno. Recogerlo, clasificarlo y yo me encargo de mantener vivos a los genes que están a mi lado. Se llaman genes de expresión juvenil. Son como los genes más fuertes. Y eso es lo que lo que hace H-Doc. H-Doc hace es identificar estos genes de expresión fuerte que son los que mantienen a los otros genes fuertes para que a través de ellos se estimule positivamente la expresión genética. Entonces, si yo recibo los ingredientes que necesito porque estoy en el cerebro de Jorge Andrés, entonces, yo como gen debo recibir selenium. Y ese selenium lo recibo, lo escritura la célula y fortalezco y protejo el ADN y mantengo la expresión juvenil. No es una palabra publicitaria. Genes de expresión juvenil son los genes más fuertes que tenemos dentro del ADN. Entonces, ¿qué es H-Doc? Voy a explicarlo ahora en cristiano. H-Doc es estos señores se tomaron el trabajo por 29 años de estudiar todo lo que hay en nuestros genes. Abrir, eso se hizo con una compañía que se llamó Life Gene Technology. Ok. El doctor Joseph Chan que lidera todo ese equipo de genetistas, todo un equipo de científicos, de médicos, descubren barriendo gen por gen cuáles son los genes de expresión juvenil y se coloca en esos genes productos de origen orgánico que permiten mantener mayor tiempo la longevidad de la célula. Ahora en cristiano, este es el famoso ADN. Estas bolitas azules y verdes es la carga genética y cada bolita es un gen. Estos genes que están acá son los genes del grupo del cerebro, estos genes de acá son del sistema hepatobiliar, se llaman clúster genético, este clúster que está acá es el que ve la parte de hepatobiliar, este de aquí y así sucesivamente. Pero estas bolitas moradas que estás viendo conmigo, están viendo las bolitas moradas, esas bolitas moradas son los genes de predisposición, que es lo que estudiamos en la genética y en la epigenética. Si en tu familia alguien de tu cuarta, quinta, sexta generación hacia atrás, abuelos, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, alguien tuvo alguna enfermedad crónica, en tus genes está este gen de predisposición, que es la epigenética, es como hacemos con tus hábitos para que estos genes no se activen. Entonces, volvemos al ejemplo de Teresa. Si Teresa es una mamá que tiene una hija y Teresa, su mamá tuvo diabetes, Teresa tiene en sus genes predisposición a la diabetes, estas bolitas moradas. Su hija también. Entonces, Teresa se pone a tomar agua, le enseña a su hija a tomar agua, la vuelve deportista, no le da tetero de gaseosa en el colegio, porque la gaseosa es un estimulante de la glucosa, se sube el azúcar y cuando se sube tanto tiempo el azúcar, porque los niños hoy toman gaseosa desde los 5 años, pues a los 30 años lo que hicimos fue activar estos genes porque los volvimos a activar con la predisposición. Significa entonces que la enfermedad está en nuestros hábitos, no en la genética, eso es la epigenética. La genética es el color de tus ojos, tu estatura, el color del pelo, pero la epigenética es la predisposición controlada. Yo puedo activar esa predisposición con mis hábitos. si yo le enseño a mi hijo a tomar agua, le enseño a mi hijo a ser deportista, le enseño a mi hijo a acostarse temprano, le enseño a mi hijo a no comer dulces artificiales, pues estoy protegiendo su ADN y estoy haciendo que se proteja del desarrollo de enfermedades crónicas, eso es la epigenética, eso es lo que estudian. LifeGene es la compañía que desarrolló por 29 años el estudio del genoma humano. Esto que acabo de explicar de embolitas y colores es lo que estudiaron estos señores con un equipo científico, el doctor Thomas Prolla y el doctor Richard Wendrich que fueron los directores y actualmente son los directores del área genética de Nuskin y de PharmaNex y LifeGene fue el estudio más importante que hay en el globo terráqueo literal. LifeGene es el estudio más importante que hay en el globo terráqueo para poder descifrar que hay en esos genes. Voy a salir a darles otro mensaje. ¿Están conmigo? Luz Dari Rojas imagínate que en el 2001 para el 2001 no sabíamos que habían 24.000 pares de genes se pensaba que habían cerca de 7.000 pares de genes 2001 eso no es hace mucho yo sé que ustedes dicen que eso fue hace 23 años pero en la medicina y en la investigación 20 años es nada de hecho todos esos fármacos que nos venden los efectos secundarios se estudian después del año 12 para que me entiendan qué tan grave es ese tema del mundo farmacéutico o sea recién en el año 12 podemos saber el impacto de todo eso que está en la letra chiquita. Ok entonces aquí lo importante de este ejercicio es saber en el 2001 por eso las pruebas de paternidad no existieron sino en el año 2002 antes del 2001 no había pruebas de paternidad porque no había cómo abrir todo el ADN en el 2002 al abrir el ADN completamente logramos identificar que habían 24.000 pares de genes y que estaban asociados unos a la longevidad otros al sistema hepatobiliar y todos esos genes que son los que le dan órdenes a las células pues antes del 2001 pensábamos que éramos 7.000 por eso se pensaba Cata Osorio se pensaba que las personas se decía en esa época que la genética de tu familia era determinante o sea si de tu familia hay cáncer a ti también te tocó hoy sabemos que no es así esa es la epigenética a eso es a lo que me dedico yo hace 23 años estudiar el comportamiento cómo ayudamos a las familias a salir de enfermedad entonces todos los productos de Nuskin al tener todo ese genoma humano imagínate el poder que tiene Martín Romero imagínate Vivi Gutiérrez Verónica Correa Pamela Marcela Silva imagínense el poder que tiene una compañía que tiene todo el estudio del genoma humano y sabe cada bolita de cada gen para qué sirve entonces si hay una persona predispuesta a la pérdida de memoria podríamos tener un ingrediente activo que se pone en un producto y que vaya genéticamente a ese gen para prevenir el desarrollo de la pérdida de memoria o el Alzheimer eso existe en PharmaNex y esa es la pasión por la cual yo hablo de esta compañía y a donde me llamen invito a que conozcan la compañía yo por mucho tiempo hablé más de toda esta industria de todas estas compañías que hacen esto porque yo como sé que hay ahí yo no sabía que había Nuskin entonces una forma de devolverle al mundo es dar información de valor y Nuskin tiene mucha información de valor ese es el respaldo entender un poco hoy estoy un poco más técnico pero hoy ustedes están dándole valor a lo que hacemos desde la compañía o sea que ustedes entiendan que no estamos vendiendo cremitas nosotros no vendemos cremitas para las arrugas vendemos productos de expresión genética que estimulan las células para que se produzca más colágeno no vendemos cremitas para la papada vendemos productos de expresión genética que entran a la piel y estimulan la producción de elastina visto así LifeGene es un parán muy importante de hecho para mí cuando supe que LifeGene estaba acá cuando investigué que hacían estos señores esta es una de las razones por las cuales yo hago el proyecto que se hizo desde LifeGene estudiar las fuentes de envejecimiento cómo envejecemos esto es lo que se hace a través de una tecnología que es propia de la compañía a través de chips se mide la genética y la evolución cuáles son esos genes que se están prendiendo y apagando y en esos genes buscar productos de origen orgánico eso es muy importante nuestros productos no tienen químicos ni reactivos que hagan daño por eso dice Sandy Tillipson todo de lo bueno nada de lo malo pero eso en el mundo clínico es no utilizar químicos ni reactivos que hagan daño al ser humano por eso hablar del ADN es hablar del poder que tienen los productos de Nostro podemos entender entonces porque unas gemelas idénticas las que estás viendo ahí en la foto una es diabética la de la izquierda y la otra es hipertensa pero son hermanas genéticamente iguales nacieron en la misma bolsa hermanas gemelas idénticas por lo tanto su carga genética es igualita adentro ok porque una se volvió diabética y la otra hipertensa si no tenían antecedentes de diabetes e hipertensión por sus hábitos porque ellas tenían estos bombillitos verdes que estoy señalando son sus genes que están activos cuando eran jóvenes y estos son los bombillitos que ellas mismas han apagado en el transcurrir de los años que han hecho que se vuelvan diabéticas o hipertensas ok les pregunto que fue lo que hizo que ellas tuvieran la enfermedad primero sus hábitos y porque las dos si eran genéticamente idénticas no desarrollaron la misma enfermedad esa es la prueba perfecta de que son tus hábitos lo que comes bueno y lo que piensas también de que podemos manipular nuestra información genética para de forma positiva o de forma negativa evidentemente todo lo que hace nuestra organización es para hacerlo de forma positiva para quienes no conocen Nuskin y están acá por primera vez esta es la compañía en Provo Yuta la foto de la izquierda es la doctora Helen Nax quien es la encargada de toda el área de pruebas clínicas en la parte dermatológica ella es la que hizo los estudios clínicos para galvánica facial galvánica corporal Lumispa Ion Well Spa que es otro tremendo producto de desintoxicación la foto de abajo está ahí nuestro querido científico Andrés Montoya que está por ahí en la sala el próximo lunes voy a estar con Andrés ahorita les cuento esa sorpresa vamos a tocar un tema bien importante ahí está Andrés con el doctor Joe Chang en el centro en el centro de investigación en Utah este año cumplimos 40 años pongan en su mente y en sus ahorros ir a la compañía conocer Nuskin les va a cambiar la forma de vivir la forma de hacer su negocio y la forma de ver su salud pongan en su meta mental ir a la compañía la foto de la derecha es el doctor Joe Chang y quiero que vean algo no sé si alcanzan a ver chicas no se asusten así se ven los hombres de 45 años ese era yo en el año 2019 estamos en el 2024 si alcanzan a ver esa foto de hecho ahí la doctora él tenía 61 años y yo tenía 45 quien se ve más viejo ella o yo ahora miren ese señor que no sé quién es y miren este señor qué ven en esta foto Pati Rivera qué ves en esta foto Jimena ojo que esto yo sé que no soy Brad Pitt esto no tiene fines estéticos en mi casa lo que quiero es que visualicen la calidad de la piel que yo tengo hoy las líneas de expresión ahí están mis arrugas de los 50 yo tengo hoy 50 años tengo más pelo que antes pero esto que estás viendo ahora quiero que lo visualices dentro de tu cuerpo imagínate un producto que pueda ayudar a disminuir enfermedades inflamatorias que pueda prevenir la pérdida de memoria imagínate Marisol Mosquera Luz Mora imagínate un producto para el sistema inmune de un niño G3 pero este cambio que estás viendo en mi piel visualízalo a nivel interno lo que pasa es que como esas líneas no podemos mostrar porque tú esto lo puedes ver con Lumi Spa con Galvánica con los productos que tenemos pero cómo haces para mostrarle a la gente todo el poder que hay a nivel interno esa belleza que ustedes están buscando Paola Bustamante en afuera es de adentro para afuera el fundamento de esta compañía son tres palabras salud bienestar y belleza y en ese orden voy a decir algo imprudente pero esto lo puedo decir claro comercialmente porque la compañía tiene criterios comerciales y un departamento que desarrolla marketing lo colocamos al revés pero cuando ustedes hablan con el equipo científico es en ese orden los productos de Nuskin se hacen para la salud el bienestar integral del cuerpo y como efecto secundario la belleza por lo tanto estamos al frente de una compañía que tiene mucho valor científico entonces si ustedes están acá y están atentos a esta sala de hoy hoy quería Luz Luz Nataniana ¿sí? y estoy saludando a todos los que tienen la cámara prendida gracias por prender la cámara imagínense que yo hiciera esta sala así para todos los que tienen la cámara apagada hola muy buenas noches hoy vamos a hablar de ciencia los invito a que hoy se concentren porque vamos a tener una sala espectacular eso es lo que se siente cuando tienen la cámara apagada cada vez que sus equipos y sus líderes los inviten a una sala prendan la cámara es un signo de respeto también entonces saludo a todos los que están ahí porque lo que quiero es que visualicen el poder que hay detrás de la ciencia de esta organización yo les puedo decir después de cuatro años de caminar el mundo de Nuskin y yo no hago Nuskin como ustedes al 100% de su tiempo yo el 50% de mi tiempo sigue siendo la atención de personas sigue siendo la atención de familias trabajamos en prevenir enfermedad y dentro de esos programas que hago utilizo productos de Nuskin para suplementar ayudar a corregir mejorar metabolismo desintoxicar el cuerpo ojo que yo no estoy diciendo que cura enfermedades porque eso no nos permite la compañía pero les puedo decir que hay unos productos increíbles de Nuskin que pueden hacer cosas maravillosas desde ese punto de vista piensen por un instante que ustedes tienen en sus manos cómo representar una compañía increíble de salud salud somos una compañía fundamentada en ciencia y el soporte es lo que estamos viendo hoy estás viendo belleza o estás viendo salud y bienestar sí también está la belleza claro que sí yo también me siento mejor me veo más joven claro que sí mis amigos me dicen quién lo operó quién fue el que le quitó la barriga quién fue el que le sacó el pelo bueno son productos de expresión genética que están en nuestro cuerpo entonces podemos disminuir la velocidad de envejecimiento claro que sí pero con fines de salud podemos prevenir el desarrollo de enfermedades ya les expliqué hace unos minutos y lo quise hacer hoy con un poco técnico de entender que la genética no es determinante tú puedes modularla amigos si ustedes fuman y se ponen 1714 químicos en el cuerpo de hecho es para los que fuman porque hoy les voy a enseñar a cómo dejar de fumar si ustedes fuman ustedes nacieron completamente sanos pero si tú le pones 1714 químicos al pulmón puntualmente a la pared del pleura que es la membrana que recubre el pulmón pues 1714 químicos están entrando cada vez que fumas y esos químicos donde hay nocivos y hay productos altamente tóxicos aunque tu cuerpo siendo joven atención los que están entre los 25 y los 35 ahí tú piensas que todo es inevitable todo es evitable porque el cuerpo se regenera fácilmente pero ahí está tu cuerpo dando la pelea con el sistema inmune no vamos a tener esto salen todos los bomberos los policías a ayudar a que no se genere ninguna enfermedad pero hay un punto donde el sistema inmune se cansa de recibir tantos químicos tantas toxinas a eso súmale la gaseosa a eso súmale las papitas fritas a eso súmale la grasa a eso súmale los dos mil químicos que te pones cada vez que te pintas el pelo a eso súmale el flúor de la crema dental y todo eso llega a un punto donde colapsa un cáncer y la gente dice pero ¿qué pasó? yo venía bien pasó aunque tú estás exigiendo a tu cuerpo más allá de lo que tu cuerpo puede hacer por lo tanto revertir ese daño en el ADN es más difícil cuando está la enfermedad creada por eso Nostkin se fundamenta en hablar de la prevención pero sí hay productos que podrían ayudar a algunas personas en medio de la enfermedad ayudar estoy hablando como suplementos de ayuda no quiero romper las reglas que nos han impuesto de cómo hablar de los productos desde luego que podemos ayudar entonces si estás acá piensa que sí puedes disminuir la velocidad de envejecimiento que sí puedes prevenir esa enfermedad que hay en tu familia se puede prevenir necesitas revisar tus hábitos hacerte chequeos necesitas cuidarte el fundamento de Nostkin fue estudiar por muchos años las comunidades más longevas que hay en el mundo Alaska Perú Francia el Mediterráneo Escandinavia Japón comunidades donde la gente vive más de 100 años y analizar qué comen y eso qué comen llevarlo al laboratorio y estudiarlo de ese mapa que están viendo salió un producto que se llama Jute Span famoso OJS en el mercado chileno o Jute en Perú y en Colombia o OJS Span en Estados Unidos es el mismo producto de ahí nació este megaproducto de hecho para mí este es uno de los productos más importantes de la compañía es un producto de regeneración genética se fundamenta en trabajar en más de 3.000 genes devolviéndoles expresión juvenil ven que ahora si me comprenden lo que expliqué al inicio ir a genes de expresión juvenil ese es el Jute todo lo que estás viendo tiene tecnología de expresión genética esto es muy importante este no es un producto naturista que venden en la tienda orgánica que también son buenos no vamos a hablar mal de nadie claro tomar un producto que tiene un un ingrediente orgánico de la madre tierra va a ser bueno si te compras no sé un colágeno X que tiene algunos estudios clínicos puede ser bueno si te compras un producto activo que es el resveratrol puede ser bueno pero si te compras un producto que realmente tiene estudios clínicos y que ha pasado un testeo en la expresión genética pues es un producto que tiene respaldo yo no sé si la cúrcuma que compré en el supermercado realmente me esté haciendo un trabajo pero yo sí sé que el té verde que tiene Nuskin que tiene estudios clínicos está mejorando mi sistema de defensas y está atacando radicales libres ¿por qué? porque tiene estudios clínicos entonces aquí tengo que decirles algo importante hacer este tipo de productos no es empacar cualquier ingrediente orgánico de la madre tierra estamos hablando que son productos que pueden modular la expresión genética por eso por favor no se comparen porque los productos tienen otra calidad tienen otros precios esto tiene ciencia esto no es coger una planta molerla y ponerla en un tarrito de eso hay mucho en el mercado latino tengas mucho cuidado entonces la gente compara a mí me he pasado con pacientes que me dicen uy pero es que yo vi un producto que tiene té pero es allí y vale 10 soles bueno no lo siento no te puedo ayudar cómpralo y tómate 15 tarros de esos para que te haga el efecto de lo que hace uno de estos y nos vemos obviamente en 15 meses porque necesitas tomarte todas esas pastillas en 15 meses por eso es importante entender que tenemos productos para muchas áreas del cuerpo salud celular cerebral cardíaca metabolismo salud de la piel salud osteoarticular salud visual desempeño físico y salud miren que la piel queridas amigas amantes de la belleza la piel es un capítulo dentro de todo lo que hacemos y es un gran capítulo evidentemente es un área donde se invierte mucho dinero con inteligencia artificial pero tenemos también líneas enfocadas en esto en disminuir la velocidad de envejecimiento de los abuelitos prevenir enfermedades degenerativas ayudar a la salud de un anciano están conmigo última clase de hoy les presento ahí al doctor Tanner Giff que ustedes deben conocer en las salas de capacitación corporativa esto que estás viendo es algo que llamamos la configuración de todos estos palitos estos palitos se llaman telómeros y los telómeros son los que permiten medir la energía que hay dentro de un gen en este caso estamos evaluando un gen que es el S653 está orientado a la memoria entonces miren este palito que estoy señalando si ustedes se dieron cuenta aquí entre este punto y este punto ya el telómero no existe nuestro envejecimiento es la pérdida de estos telómeros por eso perdemos masa muscular vamos perdiendo memoria vamos perdiendo el pelo nos vamos encogiendo los órganos dejan de trabajar a la misma velocidad que es entonces la suplementación de nutrición genómica pues es utilizar suplementos que tienen absorción rápida que llegan a las células de forma correcta y alimentan los genes de expresión juvenil que hacen que tus células se mantengan vivas más tiempo eso es lo que hacen los químicos entonces en ese escenario somos una compañía que tiene más de 40 años de investigación médica el enfoque es genético el enfoque es genético si son productos nutricionales con enfoque genético tenemos una patente exclusiva nadie más tiene HLOG esa es una ventaja que tenemos frente a los demás esta es una compañía que identifica y apunta a los genes de expresión juvenil tenemos productos con evidencia clínica y todo eso que acabo de decir es lo que resume la patente de HLOG HLOG es el secreto mejor guardado en la industria de suplementación hoy en el mundo y es propiedad de Nuskin Enterprise entonces si recuerdan mi historia de cómo comenzó la evolución de esta compañía es el punto donde estamos ahora es primero la LumiSpa IO con inteligencia artificial al software de Vera ya lanzamos GoogleSpa ya viene ahorita no voy a darles fechas pero se viene un tema con un escáner que puede medir el microbioma y el DNA el ADN imagínense eso viene TR-Me que ya se hizo una prueba de lanzamiento en Estados Unidos y en los próximos días se lanza en Europa hoy estaba en un grupo de capacitación en Europa hablando de TR-Me es una locura TR-Me es un producto que podría ayudar a muchas personas en el mundo es la personalización de los suplementos correctos para muchos aspectos metabolismo desintoxicación bueno cuando llegue el momento hablaremos de eso y viene el famoso proyecto del gemelo digital que es que a través del estudio del ADN poder decirle a una persona qué tipo de suplementos debe utilizar ¿me entienden ahora por qué apasionadamente hablo de Nuskin? porque esta es una compañía de ciencia todo ese proyecto se llama MIA y se desarrollará en los próximos dos años se termina de implementar todo esto entonces cuando la gente me pregunta oiga Héctor usted se volvió loco porque se va a poner a vender cremitas para las arrugas toda esta sala de ciencia está enfocada en que tú aprendas a hablar con principios claros con un poquito de ciencia no tienes que ser científico es decirle a la gente que somos una compañía que tiene ciencia fundamentada en la epigenética y esa forma es la que yo desarrollo mi negocio quisiera tener más tiempo para hacer más Nuskin pero trato de hacerlo de la mejor forma trabajo en esto y todo lo que hacemos en todos nuestros programas hoy lo suplementamos con productos de PharmaNex por eso es importante entender que detrás de Nuskin y de toda la línea de PharmaNex hay productos de altísimo impacto que se pueden utilizar para disminuir la velocidad de envejecimiento y para prevenir el desarrollo de enfermedad esta es nuestra compañía en Provo Utah este es el centro de investigación en Estados Unidos uno de los más importantes a nivel global hay otro centro de investigación que está en Beijing en Shanghai pero este es el que está más cerca a nosotros los invito a que pongan en su radar ir a la compañía en el mes de julio que se celebran 40 años de desarrollo de toda esta tecnología no les puedo contar más cosas pero hay un super proyecto que se va a lanzar ahí en en la convención global yo soy una persona convencida de lo que hacemos en Nuskin y Nuskin es una compañía que nos puede ayudar a entender cómo funciona nuestro cuerpo la compañía tiene que protegerse porque es una compañía que es muy grande cotiza en la bolsa de valores por lo tanto hay mucha información que nos toca presentar de una forma moderada pero si yo pudiera hablar de lo que puede hacer Nuskin en las personas sería muchísimo más contundente el mensaje que se puede crear piensen en que hacen parte de una organización maravillosa y que hacemos parte de un proyecto gigante Nuskin se considera una compañía hoy de visión de futuro de hecho en la bolsa de valores está entre los primeros lugares y adicionalmente a eso Nuskin es el dueño del estudio del genoma humano más importante que hay en el mundo piensen por un instante eso eso no lo tiene ninguna compañía ni de cosmética ni farmacéutica no lo tiene